Bien, me pongo seria, porque creo que se cerraron los teléfonos. ¿Ya se sabe quién es el ganador del baile? Sí. Y para eso, está el Trendy y el Pollo. A ver, chicos. Efectivamente, llegó el momento de ponerse serio porque estuvo muy peleada la votación a lo largo de, bueno, justamente de toda la votación, y terminó siendo muy peleada también la definición. Ya tenemos equipo ganador. Será el equipo verde, será el equipo rojo. Por décimas es la diferencia. Y esto cambia la historia del día y del juego con las nuevas reglas. Sí, señor. Se aplicaron hoy. Mañana va a haber un equipo ganador y uno perdedor. Jefe, ¿cómo va el score total hasta el momento? 230 puntos, el equipo rojo 210, el equipo verde. Ay, 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 qué parejo está todo. Y si el equipo rojo gana, se va para arriba. ¿Pero cuántos puntos? ¿Cuántos puntos da el baile, jefe? 10 puntos. Por lo tanto, quedaría 10 el verde de ganar y el rojo quedaría a 30 de ganar también. ¿Qué programa vamos a tener mañana? Atención, el verde puede achicar diferencia o no. El rojo disparar por primera vez en la historia de combate evolución. ¡Quiero saberlo! Yo también. Tiago, dale. Quiero saber. Eh, dale. Acá estoy. Pédilo. ¡Dame! Sí, señor. Vos que sos trendy te va a dar bola. Pédiselo. Que me haga caso me alcanza. Jefe. Aquí estoy. Para decirle. Dígame. Que quien ganó el baile. Ay, por décimas. Ganó con él, escuchen bien, 51% de los votos. Un 1% de diferencia nomás. Los chicos siempre van teniendo idea. En este caso, no. En el último minuto de votación, el equipo que tiene ahora el 51% de los votos iba perdiendo en el recuento. O sea, lo dio vuelta. Lo dio vuelta. Lo dio vuelta en el último minuto. Y en la cara de los chicos, ¿eh? Chalay, papá malabra. Con la cara de preocupación, 10 puntos que se volvieron. Sí. Vamos entonces a decirles que con el 51% de los votos, este combate de baile del día de hoy es para el equipo verde. ¡El equipo verde se lleva el baile!